En Aguascalientes, automovilista embistió y mató a una mujer motociclista. Fatal accidente se registró en la carretera federal 70 Oriente, a la altura de la gasolinera Valero, en la comunidad del Retoño, donde una mujer motociclista falleció tras ser embestida por un automóvil. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 o 10 horas de este lunes. La oxisa fue identificada como Imelda N., que vivió en la soledad en la salida a San Luis Potosí. De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, en una motocicleta de 125 centímetros cúbicos en color rojo, transitaba la mujer por la carretera mencionada en el sentido Oriente a Poniente, ya que se trasladaba a la citada gasolinería en la Plaza Oasis, donde atendía un negocio de vinos y licores. En determinado momento, se orilló a la derecha para esperar a que pasaran otros vehículos y poder ingresar a dicha plaza. Sin embargo, en esos precisos instantes apareció en escena un automóvil Nissan Tida en color gris, que era desplazado en el mismo sentido y cuyo conductor decidió rebasar por la derecha, por lo que embistió fuertemente a la motociclista. Tras el impacto, el coche, sin ningún control, recorrió alrededor de 60 metros e invadió los carriles contrarios, estrellándose contra el poste de un anuncio tipo bandera, para finalmente dar un giro y quedar en la circulación Poniente a Oriente. Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar y encontraron a la víctima ya sin vida sobre la cinta asfáltica, por lo que resbalaron la zona y desviaron la circulación vehicular. Poco más tarde, arribaron elementos de servicios periciales, que levantaron el cuerpo de la motorista y lo condujeron al CEMEFO para la práctica de la necropsia de ley, informó Alejandro González Muñoz.